Las palabras en juego. Hoy realizaremos la corrección de la actividad número 9, rimas asonantes y rimas consonantes. Las rimas consonantes coinciden los sonidos de las vocales y consonantes. Por ejemplo, en el poema La Luna usa rima a consonante. Los pares de palabras que riman son clara con cara, harina con cortina, estrella con ella y este con celeste. En la actividad que tenían que hacer, ustedes tenían que separar en sílabas y marcar los sonidos que coincidían. ¿Lo corregimos? Primero tenían que escribir la palabra clara y cara, que son las dos palabras que riman, y separar en sílaba. Clara se separa clara y la sílaba que suena más fuerte es clara. Cara se separa en ca-ra y la sílaba que suena más fuerte es ca. Entonces después marcan los sonidos que coinciden. En este caso, en clara, ara y en cara, ara también. Son los dos sonidos que coinciden. Y como está la vocal y la consonante, es una rima consonante. Pasemos a las siguientes palabras, harina y cortina. Primero hacemos lo mismo, separamos en sílaba harina, cortina, suena fuerte ri y ti. Marcamos las vocales de la sílaba fuerte y la terminación de la última sílaba. Coincide, ina, entonces lo señalamos con un color, esa coincidencia. En este caso lo señalo con rojo. Ahí está señalado. Ahí está. Había incluido la R, no iba. Busco el rojo y lo señalo. Ahí quedó señalada la misma terminación, que incluye vocales y una consonante. Ahora pasemos a la próxima palabra. Estrella, que rima con ella. Separamos en sílaba, lo estábamos haciendo. Estrella, suena fuerte, tre. Ella, suena fuerte, e. Incluimos esa vocal de la sílaba fuerte y queda ella. La terminación la marcamos con un color, en este caso rojo. Y así queda finalizada la actividad. Pasemos a rimas asonantes. Coinciden los sonidos de las vocales. En poesía, hallazgo tiene rima asonante. Rima asonante, iba con espigas, viña con mejilla, dormida con viñas. Es asonante porque coinciden solamente las vocales. Vamos a hacerlo juntos. Tenían que escribir los pares de palabras que rimaban. En este caso, iba y espiga. Separamos en sílaba, iba, espiga. Y señalamos las coincidencias de sonido, que en este caso es la I con la A y la señalo en rojo. Pasamos a la otra. Viña y mejilla. Separó en sílaba, vi, ña. Suena fuerte la vi. Me, hi, ya, hi. Suena fuerte. Y a partir de ahí señalo la vocal y los sonidos que coinciden, que es la I y la A. Como son vocales, estamos hablando de rimas asonantes. Veamos la próxima. Dormida y viñas. Separó en sílabas. Dormida. Mi, suena fuerte. Vi, ñas. Vi, suena fuerte. Bueno, sin la S. Y marco con rojo los sonidos que coinciden. Hace la autocorrección, corregí los errores y marca con un tilde los aciertos. Besos, espero que te haya gustado el video.